de diputados, luego del receso legislativo, va a tener que discutir varios proyectos considerados prioritarios por el gobierno y varios de esos casos que ya fueron aprobados en la Cámara Alta. Entre esos asuntos aparece, por ejemplo, la reforma jubilatoria, el proyecto de tenencia compartida, hoy que propone una reparación para las víctimas de grupos armados. Para conocer la visión del Partido Independiente en torno a esas y otras cuestiones es que recibimos en estudios al diputado Iván Posada. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Empecemos por la reforma jubilatoria, que es como el gran tema que tiene el Parlamento, si miramos cuáles son los planes del gobierno para lo que queda del periodo. ¿Cómo se para el Partido Independiente en torno a esta discusión y el proyecto en concreto que recibieron de la Cámara Alta? Bueno, nosotros participamos activamente, después de conocido el anteproyecto que fue entregado a todos los partidos políticos. Es notorio que a nivel de la coalición de gobierno tuvimos muy diversas instancias en las que tuvimos la oportunidad de plantear, digamos, aquellas observaciones que a nuestro juicio merecía el anteproyecto. Y bueno, esas observaciones fueron recogidas en este proyecto que ingresa al Parlamento y que recibe la aprobación de la Cámara de Senadores. O sea que desde ese punto de vista nosotros tenemos una total identificación con esa propuesta de reforma previsional que ha enviado el Poder Ejecutivo. Ustedes no tuvieron la posibilidad de participar de la instancia de discusión en el Senado, la van a tener ahora en diputados. En ese sentido, ¿tienen previsto algún planteo concreto o están satisfechos con el texto que afloró en...? Digamos, nosotros tuvimos instancias previas al ingreso de este proyecto donde, digamos, acordamos en definitiva lo que está establecido en este proyecto de ley que ingresó al Senado, que ha tenido algún ajuste porque es una ley obviamente compleja, pero que en líneas generales está representando lo que son los acuerdos llevados adelante a nivel de la coalición de gobierno. Es decir, que nos comprenden a todos los partidos políticos que integramos a la coalición de gobierno. Tanto Alfie como Saldain y también la Ministra Arbelech han planteado que esta reforma, si bien implica que se trabaje por 5 años más, no va a alterar lo que cobran los ciudadanos en materia de jubilaciones, a lo sumo lo mantendrán o incluso cobrarán más. Y esto fue desmentido por el PIT-CNT que presentó otras proyecciones que de hecho afirman justamente lo contrario, que la gente va a trabajar más y va a cobrar menos. ¿Cómo hace la ciudadanía para creer en un relato o en otro? ¿El gobierno tiene garantías para asegurar que nadie va a cobrar menos? Bueno, sin duda que esto viene de proyecciones realizadas por los propios equipos del Banco de Previsión Social, que son los que han estado constantemente, incluso en estas instancias en las que yo hacía referencia respecto a reuniones de la coalición, recibimos todo lo que eran las proyecciones y lo que se nos asegura es que no va a haber en definitiva jubilaciones menores, obviamente teniendo en cuenta que sí hay un aplazamiento de la jubilación, que en lugar de los 60 años, ese derecho recién se consagra a partir de los 65. Pero hay que recordar también que esto para una gran cantidad de gente no entra en vigencia hasta dentro de muchos años. O sea que desde ese punto de vista también tenemos que tenerlo presente de que allí realmente vamos a tener la posibilidad de corroborar lo que son estos datos. Nosotros confiamos en la información que se nos ha proporcionado desde el propio Banco de Previsión Social. Ahí con ese argumento de que la reforma en realidad va a entrar en vigencia o los efectos principales van a estar en un plazo bastante largo hacia adelante. ¿Por qué el apuro de discutirla tan rápido, por lo menos en el trámite parlamentario? El proceso ha sido mucho más largo porque tuvo la instancia de la Comisión de Expertos que generó varios documentos, recibió muchas comisiones, después estuvo la discusión más política en torre ejecutiva y se recibieron inquietudes de parte de los partidos de la coalición, pero en lo estrictamente parlamentario va casi que exprés, casi que con los tiempos de una ley de urgente consideración. A ver, como tú decías, esto ha sido un largo proceso. Desde la integración del Comité de Expertos, el conocimiento de aquel documento donde se estableció el diagnóstico de la situación y todo el proceso que llevó desde la elaboración de un anteproyecto y después la discusión a nivel de la coalición de gobierno, discusión que se planteó y se ofreció a todos los partidos políticos. Porque acá, al mismo tiempo que los partidos de la coalición conocíamos el anteproyecto, lo conocía también el Frente Amplio. O sea que esto ha tenido un largo proceso. Yo me puedo remitir a lo que era mi experiencia parlamentaria, la anterior reforma previsional, la ley 16.713, tuvo un proceso similar. Es decir, una vez que ingresó al Parlamento, tuvo un trámite parlamentario relativamente corto, breve, porque en realidad un proyecto de reforma previsional es un sistema. Es la reforma de un sistema y como tal, los componentes, los artículos están definiendo una situación en base a un determinado modelo, que es lo que en definitiva se lleva a la práctica. En aquel caso en realidad la experiencia había sido, se había ido consolidando el proyecto y trabajando en el gobierno anterior, en el gobierno de la calle, se aprueban y bien comienza el gobierno de la calle. En realidad el proyecto se genera en los primeros meses del gobierno de Sanguinetti. Durante el gobierno de la calle, los distintos proyectos que se habían presentado habían fracasado, no habían tenido votos. En cambio, este proyecto que se generó al comienzo del gobierno de Sanguinetti, fue enviado al Parlamento a mitad del año 1995 y en ese año fue que se aprobó y entró a regir a partir de abril del 96. ¿Y proyecta que se pueda dar algún escenario político que implique que esta reforma no se apruebe en este gobierno y qué consecuencias eso podría implicar para el futuro gobierno? A ver, primero hablemos de lo último que tú planteabas. Las consecuencias están a la vista, es decir, hay claramente un incremento cada vez mayor de los recursos que se deben destinar a la seguridad social como consecuencia del déficit. Esta situación en el mediano y largo plazo se vuelve absolutamente incontrolable y afecta ciertamente las finanzas públicas desde el punto de vista de su consolidación. Lo que claramente nosotros entendemos es que en la medida que existe un acuerdo a nivel de la coalición, ese acuerdo, bueno, que ya tuvo su reflejo con la aprobación en el Senado, lo mismo se va a repetir a nivel de la Cámara de Diputados. Por tanto, la certeza que hoy tenemos es que en la medida que los partidos políticos que integran la coalición de gobierno han apoyado este proyecto, un proyecto que surge de acuerdos previos, bueno, necesariamente tendría que tener su correlato con la aprobación, como fue en el Senado, en la Cámara de Diputados. Desde el Frente Amplio se vinculó la aprobación del proyecto de reforma jubilatoria en el Senado con el proyecto de reparación a víctimas de grupos armados, que también se votó en esos mismos días. La senadora del Frente Amplio, Silvia Náñez, por ejemplo, habló de que se parecía mucho un canje de votos, la aprobación de ambos casi que en simultáneo. Desde el Partido Independiente, primero, ¿qué visión tienen sobre ese señalamiento y qué posición tienen sobre ese proyecto? A ver, no puedo hablar de una discusión en la que no participé en el Senado. Lo que está claro es que ese proyecto que se aprobó en el Senado en materia de reparación pasa a estudio de la Cámara de Diputados. O sea, tendrá el trámite que debe tener cualquier proyecto en el ámbito de una comisión. Nosotros, en principio, tenemos una visión favorable respecto al mismo. Obviamente, tendrá que cumplir con el análisis que debe realizarse, no sé si supongo que va a ser en el ámbito de la Comisión de Constitución y Códigos, donde va a ser analizado el alcance de ese proyecto, lo que implica, pero en principio tenemos una visión favorable. Eso entonces ya fue, a priori, más allá del estudio que se haga del proyecto, ya fue discutido por el Partido Independiente. Bueno, el proyecto en realidad es muy simple, un proyecto de muy pocos artículos. En realidad remite a reconocer un determinado derecho en función de situaciones de personas que son víctimas de delitos cometidos durante la instancia de los años 70. Y en función de eso, 60 y 70, en función de eso está planteada la creación de una comisión. Vamos a ver y a estudiar los alcances en el ámbito de la Cámara de Diputados. ¿Qué opinión le merece estas críticas, por ejemplo, que hacía Silvia Nani del Frente Amplio, vinculado a que Cabildo Abierto acompañó el proyecto de reforma jubilatoria, pese a tener grandes contradicciones con el proyecto oficialista, a cambio de que se votara y se aprobara la reparación a las víctimas? A mí lo que me consta es que Cabildo Abierto, al igual que los demás partidos de la coalición, participaron en los ámbitos, primero en el Comité de Experto y después en estos ámbitos a los que hacía referencia en relación a la discusión y realizó diversos aportes al anteproyecto. Después que se laudó la discusión a nivel de la coalición, todos los partidos que integramos la coalición de gobierno comprometimos nuestro apoyo a este proyecto de ley que resulta aprobado en el Senado. Por tanto, yo no creo que haya otro tipo de condicionamiento más allá de los que surgen claramente de las visiones que tenemos respecto al proyecto de ley de la reforma provisional. Otro de los proyectos que mencionábamos que va a tener que resolver la Cámara de Diputados tiene que ver con el de tenencia compartida, la posición del Partido Independiente ahí ha sido distinta y ha estado desalineado con la coalición, no es el único legislador en ese sentido que tiene una posición diferente. Primero, es un tema que no es una posición de la coalición. Está bien, es una buena aclaración. La coalición, en definitiva, está arreglada desde el punto de vista de sus acuerdos, y compromiso por lo que fue el compromiso por el país. Este tema no estaba dentro de los que, digamos, nos comprometimos a llevar adelante. Fueron proyectos que surgieron del Partido Nacional y del Cabildo Abierto y las bancadas los unieron y terminó siendo votado en el Senado. Exactamente, que fue presentado, había proyectos del Partido Nacional, de Cabildo Abierto y terminó haciéndose un acuerdo en el Senado. Con votos de la coalición. Con votos de la coalición. Nosotros tenemos una visión muy negativa de ese proyecto. En primer lugar porque los problemas que se han generado en materia de tenencia se han generado a partir de la aprobación de la ley 19.580. La ley de violencia hacia las mujeres con un enfoque de género. Porque en esa ley se hicieron modificaciones desde el punto de vista del proceso que claramente entran en contradicción con lo que establece el propio código de la niñez y la adolescencia. ¿Podemos explicarlo? Bueno, en este sentido establece una serie de medidas de prevención donde los niños pasan a ser de nuevamente con una mirada de objeto y no de sujeto de derecho como está establecido en el código de la niñez y la adolescencia. No aparecen representados en esas instancias. Donde en principio hay una denuncia de violencia de género. Y consecuentemente sobre esa base se terminan, puede darse la situación de que hay un régimen de visitas establecido en función de los juzgados de familia que termina siendo por la vía de denuncias de violencia de género, por ejemplo, incumpliendo lo que se había establecido en los régimen de visitas. Ahora, ¿los problemas están en el código de la niñez y la adolescencia? No. Los problemas se generan a partir de la ley 19.580, que es la que hay que modificar. Ahora, usted alude, por ejemplo, ante una denuncia de violencia de género, violencia interfamiliar por parte de una mujer, supongamos, que se apliquen medidas cautelares que impliquen la suspensión, por ejemplo, del régimen de visitas. Ahora, ¿ese es el problema que trata, en teoría, de solucionar el proyecto de ley de denuncias compartidas o uno de los problemas? Pero se equivoca en lo que tiene que modificar, porque esa situación se genera a partir de la aprobación de la ley 19.580, una ley muy mal trabajada en el ámbito legislativo. Porque hay que decir que toda la parte procesal y penal, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, hablábamos recién de los tiempos de la reforma de la Seguridad Social. ¿Ustedes saben cuánto tiempo fue aprobada en la Cámara de Diputados? ¿En cuánto? Ingresó a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados fue la segunda Cámara, ingresó a la Cámara de Diputados el 5 de diciembre de 2017. El 7 se aprobó en comisión. Una ley de estas características, un proyecto de ley de estas características, debió haber sido estudiado por la Comisión de Constitución y Código. No, se derivó a la Comisión de Género de la Cámara de Diputados. El 7 se aprobó. Y el 12, el 12 de diciembre, se estaba tratando en la Cámara de Diputados y aprobando. Por lo pronto tuvo discusión, discusión... Fue una ley express, una ley express. ¿Y de qué manera entonces entiende usted que se debe solucionar este... Que debe modificar aspectos vinculados a la ley 19.580 en cuanto a las medidas cautelares. Para nosotros debe prevalecer, en cualquier caso, la visión de los juzgados de familia. Acá tenemos una situación donde el código de proceso penal, el nuevo código de proceso penal que pasó a ser acusatorio en lugar de inquisitivo, empezó a regir en noviembre del año 2017. Resulta que 50 días después, el Parlamento de la República aprueba una ley que en lo que refiere a la violencia de género, vuelve al sistema inquisitivo. Es realmente... Esta ley tiene varios problemas. Ahora, solucionemos los problemas o modifiquemos los problemas que tiene esta ley. Usted dice que vuelve al sistema inquisitivo porque, en definitiva, aplica las medidas cautelares como primer medida a tomar. Exacto, exacto. Por ejemplo. Ahora, entiendo perfectamente desde el punto de vista teórico lo que está planteando. Ahora, desde el punto de vista práctico, la situación que tenemos es una madre llega con una denuncia de violencia doméstica ante un juez y el juez tiene que resolver qué hace con el niño de esa familia. Y el niño pasa a ser de nuevo un objeto de la situación, no un sujeto de derecho. Pero es más sujeto de derecho si no se aplican medidas cautelares. Lo que pasa es que debiera haber un representante del niño en ese juicio, para empezar. Y lo segundo es que si hay... Eso está establecido por el proyecto de ley de tenencia compartida, ¿no? Que haya un... Un representante del menor. Bueno, el representante menor sale... La idea de los representantes menores sale del Código de la Niñez y Adolescencia donde justamente el niño pasa a ser sujeto de derechos. Por eso existe hoy. El régimen de la corresponsabilidad de crianza que tanto se habla, en realidad está establecido en el artículo 14 como un principio general en el Código de la Niñez y Adolescencia. Ahí no hay novedad. Por eso. O sea, tanto es así que este proyecto de ley que se aprobó en el Senado remite, hace referencia a la Convención de los Derechos del Niño y al artículo 14 cuando habla de la corresponsabilidad de crianza. O sea, en realidad se está modificando para solucionar los problemas generados por otra ley, se está modificando el Código de la Niñez y Adolescencia. Es una visión que nosotros no compartimos. Nosotros lo que creemos es que debe modificarse la ley 19.580 en aquellos aspectos que se contrapuso al Código de la Niñez y Adolescencia. O sea, volviendo a la situación concreta, en el momento que se presenta la denuncia que aparezca un defensor del menor que en ese caso vele por los intereses del niño y pida que o se suspendan o no el régimen de visitas o el tipo de medidas cautelares que entienda necesaria. Pero además... ¿Eso no está funcionando hoy en día con la legislación actual? Hoy tenemos, realmente, tenemos una situación donde por un lado están, digamos, los juzgados de familia y por otro lado estos juzgados especializados de género. Y se puede dar la situación donde hay una determinada visión establecida por los juzgados de familia, por ejemplo estableciendo un régimen de visita, que termina cayendo por una decisión de un juzgado especializado de género. Ahí está, es decir, hay una situación que realmente... Pero en teoría son dos expedientes distintos, el del menor y el de la violencia de género. Sí, sí, pero a ver, digo, todo el tratamiento del tema me parece que merece una óptica global y no una óptica particular. Y ese es el problema que tiene esta ley 19.580, que es la que hay que modificar. Antes de eso, ¿qué ocurría? ¿Cómo se daba una situación de ese caso? Y eso era, iban a juzgados de familia. Y no se pasaba, no se perdía tiempo sin que haya medidas cautelares... La prueba del 9 de esto es que estos problemas se empezaron a generar a partir de la aprobación de la ley, de la entrada en vigencia de la ley 19.580. El Código de la Niñez y Adolescencia se aprobó en el año 2004. Y hasta el año, digamos, hasta el año 2018 no había habido problemas de esta naturaleza. El problema está generado por una ley mal trabajada y que introduce realmente cambios que desde nuestro punto de vista son perniciosos. Iván Posada, diputado del Partido Independiente, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes.